De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, se han registrado 2.321 sismos en México, en lo que va del año, de los cuales 723 se han dado en el estado. En entrevista a la jefa del Departamento de Análisis de Fenómenos Perturbadores del Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Martina González López, indicó que existen 37 sensores en Oaxaca, distribuidos principalmente en las regiones de la costa y Sierra Sur, debido a que es donde se registra la mayor actividad sísmica con magnitudes de 4 a 4.5 grados. Con respecto al año pasado, está siguiendo la misma actividad, de hecho el estado de Oaxaca está dentro de los primeros lugares de actividad sísmica, seguido por el estado de Chiapas y el estado de Guerrero. En el estado principalmente es la costa y el Istmo, y ya después le sigue lo que es la Sierra Sur, Valles Centrales y Mixteca. Por ello, recomendó armar un plan de contingencia familiar y laboral para llevarlo a cabo en caso de un sismo, además de estar pendientes a los boletines informativos del Instituto. La principal recomendación es que mantengan la calma en el momento en el que ocurra un sismo. Si escuchan la alerta sísmica, comenzar con los protocolos de sus planes de protección civil, tanto laboral como escolar, en caso de que se encuentren en la escuela, en el trabajo o incluso en la casa. Saber qué es lo que deben de hacer, dónde se encuentran sus familiares para evitar caer en pánico y alejarse de los postes, cables, cornizas, todo lo que se pueda caer. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.